Son las 6, las 5 en Canarias Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Más variedad Los cuarenta Todos los éxitos Más variedad Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Más variedad Más variedad Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta 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 Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Éxitos y nada más Cuarenta Cuarenta Actívate Los cuarenta Los cuarenta Cien punto cuatro Vitoria Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Todos los éxitos Más valerán Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta Los cuarenta Todos los éxitos Los cuarenta 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 Todos los éxitos Los cuarenta, los cuarenta Los cuarenta, los cuarenta Sigue el ritmo de los éxitos Y aquí, ah, turn it up, ah, all the hits Los cuarenta